Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy nos hice después De amanecer vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está a nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es de tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana Yo no sé si no sé si no ¡Aplausos para ti!